¡Suscríbete al canal! Facebook, YouTube y Spotify En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Querido Espíritu Santo Tú eres Señor y dador de vida y de luz Disipas toda oscuridad y tiniebla Y nos das el don de discernimiento espiritual Para poder distinguir entre el bien y el mal Y así orientar nuestras vidas conforme a tu palabra Y tu santísima y perfecta voluntad Instruyenos Señor Para no caer en las trampas En los engaños De la nueva era Que avanza en el mundo entero Y con tristeza vemos Señor Como muchas almas Están cayendo en estos engaños Incluso Hermanos en la fe Han caído En las trampas y en los engaños de la nueva era Que parece penetrar Sutilmente como la humedad En el corazón de muchas personas Y finalmente Señor Quedan confundidas Desorientadas Otras con problemas espirituales Otras se apartan de ti Otras cambian de religión Otras se migran a las sectas Y otras se quedan en la nada Porque las prácticas de la nueva era Tienen el propósito De acabar con nuestra fe cristiana Por eso ahí donde ha cundido la nueva era Hemos visto estragos Serios y espirituales De personas que en un tiempo Señor Fueron fieles y firmes creyentes Y hoy no lo son más Porque quedaron entrampados En las prácticas nocivas De esta corriente De este falso paradigma De esta mezcla de todo En el que muchos se están perdiendo Y otros permanecen confundidos Que la luz de tu palabra Y las orientaciones De este curso Nos ayuden Para Descubrir Estos engaños Alejarnos de ellos Y orientar A muchas personas Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En su manual Tienen este esquema Quiero que lo abramos Porque la nueva era La nueva era La nueva era Hemos dicho Que es una revoltura De todo Hay quienes dicen Que la nueva era Es un coctel Una mezcla Una revoltura Un licuado De todo Donde entra El orientalismo Número uno Orientalismo El orientalismo Todas las corrientes orientales Dos Ustedes vean su esquema Ahí lo tienen Su esquemita También los que están en línea Se les pasó virtual Betty Lo tienen ahí Esoterismo El esoterismo Tercero Paganismo Cuatro Medicina Alternativa Alternativa Y por último Cinco El ocultismo Todo esto Es la nueva era Son las cinco ramas Que forman Esta revoltura Llamada Nuevo paradigma O también Era De acuario La era de acuario Entonces esta era De acuario O la nueva era Está causando Confusión y estragos En el mundo cristiano Si ustedes ven su gráfica Dice orientalismo Sistema de religiones Creencias y filosofías Que provienen de Asia Y oriente De la China Del Japón De la India De Corea Etcétera Tales como El hinduismo El budismo El jansenismo El teofismo El brahmanismo Los sufistas Confusionistas Y todo el mundo Islámico El islam Que como ven Se ha extendido Por todas partes No solo en el oriente Sino también En Europa Y ahora ya en Estados Unidos Y está cundiendo en México Y está teniendo Cada vez más adeptos Tiene estas Muchas manifestaciones Todo este Orientalismo Maneja la energía Mística Y ya les dije Con toda claridad La clase pasada Que es la energía Mística La energía Mística Del mundo Nueva era Es entrar En comunión Con los demonios Y lo dice el documento De San Juan Pablo II El documento Pontificio Número 86 Y les vuelvo a leer Porque estamos en las manifestaciones Energía mística El famoso Yin Yang La meditación Trascendental El yoga La espiritualidad Del tercer ojo Los karmas Los nadis energéticos El fen chui La acupuntura El tai chi La ley del karma O reencarnación La iluminación De la conciencia O el nirvana Todo lo que tiene que ver Con maestros yoguis Las famosas mandalas Los mantras Y las pranas Manifestaciones De la nueva era Provinientes del mundo Del orientalismo Y dice el documento Dice Estas manifestaciones Son espirituales Que son los demonios Espíritus Ángeles caídos Que nos odian Y buscan nuestra condenación Que perdamos la fe Poco a poco Y dice el documento Estas manifestaciones Son efectivamente espirituales Pero no proceden De Dios Sino de los demonios A lo que ellos llaman Energía mística A pesar de su lenguaje De amor De armonía De luz De paz No provienen De Dios A pesar del lenguaje Que se usa En la nueva era Todas estas manifestaciones Dice el documento Son una forma Contemporánea De espiritismo ¿Qué es el espiritismo? Invocar a los espíritus De los muertos Invocar a los espíritus Demoníacos Por eso el documento Dice Esto Raya En un espiritismo Contemporáneo Más Que en una espiritualidad En sentido estricto Dice el documento Donde supuestamente Se entra en contacto Con el mundo De los ángeles Sí Pero no los ángeles De Dios No San Miguel Arcángel Ni los nueve coros Angélicos Sino los ángeles Caídos Que se han convertido En un centro De atracción Y de muchos negocios Y de esto Se han desarrollado Infinidad de libros E imágenes Con fines lucrativos Y en estas manifestaciones Hay muchos niveles De guías Dice el documento O entidades O energías O seres paranormales Y saben lo que son Los seres paranormales Son los demonios Y esos Esos seres En la nueva era Están allí Para que tú Los escojas Para que tú Los elijas Según Lo que tú Deseas alcanzar En estas técnicas O prácticas De la nueva era Hago un lado El documento Volvamos a las manifestaciones Del orientalismo Energía mística También llamada El famoso Yin-Yang O dualidad Que es ese círculo Con una parte negra Una parte blanca Y dos puntos Intercambiados Eso se llama Dualidad Muchos dicen Que es el verdadero Rostro de Dios Que porque Dios Tiene dos caras Una Luminosa Buena Santa Y una Tenebrosa Y maligna Ellos dicen Que Dios Es Dios Y diablo A la vez Que él es Dios Y que es diablo Que es cielo Y que es infierno Que es salvación Y que es condenación Pero que todo viene Del mismo creador Están de acuerdo Con esa confusión Es demoniaco Es demoniaco Ese signo Otros dicen La parte oscura Representa Las fuerzas Del mal Que se encuentran En los ocho niveles Del universo De la energía Mística Y la parte blanca Es Dios De la era De Pisces El cristianismo Y lo que los cristianos No saben Que Dios No es más que Satanás Ni Satanás Más que Dios Sino que están En un plano De igualdad ¿Están de acuerdo Con eso? No Son filosofías Distorsionadas Falsas teologías La energía mística Que se busca A través de la meditación Trascendental Y del yoga Aquí me detengo Hoy por hoy Y desde los años 60, 70 En delante El yoga Ha sido El caballito De Troya De la nueva era Millones de personas En el mundo Practican yoga No solo hindúes Sino también Cristianos Católicos Pero que quiere decir La palabra yoga La palabra yoga Quiere decir Unión Eso quiere decir Yoga Unión Pero unión ¿Con quién? Aquí surge la pregunta ¿Con quién? No con Dios El yoga Mis queridos hermanos Es una práctica Idolátrica El yoga El yoga Es una práctica Idolátrica Que va en contra Del primer mandamiento De la ley divina No tendrás No tendrás Otro Dios Fuera de mí Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Sobre todas las cosas ¿Por qué? ¿Por qué es una práctica Idolátrica? Porque se busca La adoración De la diosa Parvati Y del dios Shiva La diosa Parvati En el mundo Del orientalismo En la India El yoga Empieza a desarrollarse En Egipto Y se termina De desarrollar En la India Y luego En la China En el Japón En dos países Orientales Ellos dicen Los hindúes Dicen que la diosa La diosa madre De la energía Mística Se llama Parvati Y allá Le tienen Templos Enormes A la diosa Parvati Y se le da Todo un culto Y el culto Que se le da Se llama Yoga Entonces Dicen que Parvati La diosa De la energía Mística Tiene un esposo Y su esposo Es el dios Shiva El dios Shiva Que siempre trae Una cobra Enredada en el cuello Y la diosa Parvati Está sentada Sobre un tigre De bengala Si Entonces Dicen que ellos Son esposos La diosa Parvati Y el dios Shiva Entonces Las posturas Yoga En sus siete niveles Del yoga Si Es para Provocar la unión Entre la diosa Parvati Y el dios Shiva Si Y ellos dicen Y ellos dicen Que esa unión De estos dos Ídolos Parvati Y Shiva Por eso les digo Que el yoga Es una práctica Idolátrica Porque tú estás Invocando A la diosa De la madre De la energía Mística Llamada Parvati Y a su esposo El dios Shiva Y que esa unión Se va a realizar A través de ti Esa unión Se va a realizar A través de ti A través de tus Chakras Según la mentalidad De ellos Que son los chakras Ellos dicen En su creencia Falsa Porque es una mentira Que en la columna Vertebral De todo ser humano Hay Siete Chakras Y que esos chakras Chakra es círculo Que esos chakras O puntos Que están Ubicados En tu columna Vertebral También se les llama Nadis Chakras O nadis Energéticos Y el primer chakra Está En tu columna Vertebral A la altura De la pelvis ¿Si? Y el último chakra Está acá Está acá En tu cerebelo Entonces ellos Dicen La columna vertebral De todo ser humano Tiene siete Puntos Nadis Energéticos O chakras Y cada chakra Y cada chakra Tiene un color Y una figura ¿Si? Y ellos dicen Erróneamente Esto es un engaño Que cuando Tus chakras Están Desalineados ¿Si? Entonces A través de tus chakras La energía Mística De Parvati No fluye Bien Y al no Fluir bien Porque tus chakras Están Desordenados O desequilibrados O en un chakra Puede haber Mayor concentración De energía Que en otro Y si tus chakras Están Desalineados O desordenados Por eso te duele La espalda Por eso te da Colitis Tortícolis Migrañas A veces andas Malhumorado A veces andas Eufórico A veces Melancólico A veces Tristes Porque la energía Está Desordenada Entonces Eso te trae Un desequilibrio Emocional Y por eso Pierdes la paz La armonía Como la energía No fluye bien En el amor Por eso Tienes problemas En el amor Como La energía No corre bien Ni fluye Ni oxigena Tu cerebro Por eso No tienes Concentración Por eso No aprendes Bien Porque Estás Disipado No avanzas En el estudio No avanzas En el amor No avanzas En los negocios Como tu chakras Tus puntos Energéticos Están Desequilibrados Desorientados Desalineados Pues por eso Eres una persona Que vive Estresada Y te la pasas Estresando A los demás Porque al traer Tus chakras Desalineados Tus puntos Nadis Energéticos Lo único Que sale de ti Pues son malas Vibras Entonces Entonces no tienes Armonía No tienes paz Tienes problemas En el amor En tu negocio En el estudio Te duele la cabeza Tienes insomnio Tienes gastritis Tienes colitis Estás estreñido Todos los males Ah pero nosotros Tenemos la solución Porque lo único Que va a alinear Tu energía Y tus chakras O puntos Nadis Es el yoga Porque lo que vas a provocar Haciendo las Invocaciones Los mantras Que son invocaciones Cada postura del yoga Es una invocación Y al ir llegando A cada Chakra Tienes que decir Un mantra Y un mantra Es una invocación Es una especie De oración No a Dios Ni a la Virgen Es una oración Que se dirige En primer lugar A quien A la Diosa Parvati Porque como es la madre De la energía mística Y ellos dicen Que la Diosa Parvati Vive en tu primer chakra Que está dentro de ti Anda Ahora ya no somos Templos vivos Del Espíritu Santo Somos templos vivos De la Diosa Parvati Es que los cristianos Están equivocados Dicen Que es el Espíritu Santo Que es la energía de Dios No Es la verdadera energía De la Diosa Madre Parvati ¿Están captando El peligro del yoga? Entonces tú vas a empezar A invocar Con los mantras A la Diosa Parvati Porque su esposo Shiva También vive dentro de ti Y sabes donde vive Parvati En el primer chakra A la altura de tu pelvis Y sabes donde vive el Dios Shiva El esposo de Parvati En el último chakra A la altura de tu cerebelo Entonces cuando tú te pones En flor de loto Y empiezas a hacer las posturas De concentración yoga Con tu música yoga Tu incienso Nueva era Y tus plantitas Que te recomiendan Que porque absorben Las malas vibras Entonces tu tapetito Tu tecito Tu incienso Tu música nueva era Empieza a respirar profundo Inhala Exhala Quieren que hagamos yoga Pon tu mente en blanco ¿Qué les dije? Cuando tú oras al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Pones tu mente en blanco? ¿Qué es poner la mente en blanco? Abrir tu alma A los espíritus Que no haya barreras Para que entren Pon tu mente en blanco Es decir Pon tu vida Tu voluntad En las manos De esos seres paranormales Mira Siente tu cuerpo Siente como entra el aire Y como sale Siente el ambiente Sensibilízate Todo está centrado En emociones En sensaciones En el cuerpo En la carne En el yo Pero no en Dios ¿Qué es la verdadera oración cristiana? Es el olvido de mí Para centrarme en Dios Y que es el yoga Y que es el yoga Es centrarme en mí Para olvidarme de Dios Es al revés ¿Qué es la oración cristiana? Es el olvido de mí Para centrarme en Dios Para entrar en comunión con el Padre Por Cristo En el amor del Espíritu Santo ¿Qué es el yoga? Es centrarme en mí Para olvidarme de Dios En la oración Busco a Dios En el yoga Me busco a mí mismo En la oración Dios es mi Padre En el yoga Yo soy Dios El yoga Es una especie de egolatría Es buscar tu yo interior Tu yo divino Porque tú eres Dios Y no ocupas a Dios para ser feliz Porque en ti está la paz En ti está el poder En ti está la sanación Ah Entonces es en mí No en Dios ¿El luciferiano? En la gráfica aquí dice yoga Y me parece que es Kundalini Kundalini Es Shiva Kundalini la serpiente Que va subiendo Para encontrarse Con su esposa Entonces es la unión Entre dos deidades Parvati Y Shiva Shiva es Kundalini Kundalini la serpiente Entonces como va Subiendo La energía mística de Parvati Tu chakra se va Andalineando La energía empieza A fluir bien Entonces vas a tener Paz Dulzura Armonía Ya no va a haber Estrés Ya estarás bien Concentrado Te va a ir bien En el amor Te va a ir bien En los negocios Ah Porque ya las buenas Vibras ya fluyen Y como ya estás Equilibrado En comunión Con Shiva O Kundalini Tus puntos Nadis Energéticos Ya están Óptimos Al 100% Ya estás Protegido Aunque si saludo A una persona De malas vibras O la abrazo Tengo un escudo Protector Al contrario Yo los voy a llenar De buenas vibras De armonías De paz De serenidad Es más Hasta puedo convertirme Para los demás En un maestro Yogi Yogi Y puedo influir Sobre sus vidas ¿No quieres que te ayude A energizarte Y alinear Tus chakras? ¿Quién no quiere amor? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere De alegría Felicidad Estabilidad Todos los seres humanos? Ellos te la venden Que esto viene Cuando tú practicas El yoga Pero la cosa No acaba aquí Ya esto es grave ¿No? Esto tiene que ver Esta filosofía Porque es una filosofía Pagana Hinduista Hinduista Yoista Yogista Es un culto idolátrico Es una adoración A dos deidades Es la unión De dos divinidades Falsas Parvati Y Shiva Los chakras No existen Ni los puntos Nadis Eso es parte De su creencia Errónea Es una falsedad Entonces ellos Inducen a las personas En los siete niveles De la filosofía yoga Y mucha gente dice No, no Es que yo nada más Lo hago como ejercicio O si el ejercicio Ya estás en el cuarto nivel Es un engaño Son siete niveles De yoga Entonces estas mantras Con las invocaciones Provocas la unión De estas dos Deidades Idolátricas Y dicen que cuando En el último chakra A la altura De tu cerebelo Quedan ya unidos Yoga Unión La diosa Parvati Con el dios Shiva Aquí Se te abre El tercer ojo Se te abre El tercer ojo Y saben quien es el tercer ojo El ojo de Lucifer Entonces es la unión Entre tu Parvati Shiva Y Satanás Es un cuarteto Eso es el yoga Entonces dicen que las personas Que ya llegaron al séptimo nivel Se les abre el tercer ojo Y con ese tercer ojo Tendrás una visión Desde la óptica De Satanás Es un proceso Es un proceso Es un proceso Si El ser Indubista Y los indubistas Tienen Creo que no sé Miles de dioses ¿Dónde quedan los demás? En el yoga ¿Están incluidos? No Ellos tienen diferentes prácticas De adoración A sus múltiples dioses Porque son una cultura Politeísta Idolátrica Adoran a las ratas Tienen templos Llenos de ratas Adoran a las vacas Adoran al río Ganges Adoran a Parvati Adoran a Shiva Tienen un montón Y tienen templos Para todo Es una cultura 100% idolátrica Entonces el yoga Ha hecho muchos estragos Porque se ha filtrado Dentro De la iglesia católica Cuando tú ya descubres Lo que es realmente El yoga Como se lo estoy Diciendo Sin tapujos ¿Es compatible Con el cristianismo? ¿Es compatible Con nuestra fe cristiana? ¿O es un acto De ofensa a Dios Gravísimo? Atentas Contra el primer mandamiento De la ley de Dios ¿No? Perdón Perdón Esta pregunta Pero Aunque Existen Relaciones Que Les dejamos Ignorancia Yo apenas Me estoy enterando De esa información Pero mientras Hay ignorancia ¿Qué pasa con Esa persona? ¿Aún así Estás adorando? Claro 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 Sí El que Ignorantemente Peca Ignorantemente Se condena No hay justificación Tú Como persona Racional Inteligente Antes de Practicar Algo Que tú Sabes Porque el Espíritu Santo En tu Conciencia Te dice Que no Está bien No nos Hagamos Tontos Nadie Ningún Cristiano Se puede Sentar En su Sofá A ver Pornografía Y decir Es que no Sabía Que no Era Pornografía O sea Tu Conciencia Te dice Que ese Es un Acto Impuro Ilícito Porque el Espíritu Santo Está dentro De ti Si tú Vas a una Reunión De Espiritismo Por Ignorancia El Espíritu Te alerta Y tú Sabes Que esa Práctica No es De tu Fe Porque Nunca La Vives En tu Fe Católica Te Estás Metiendo En un Mundo Oriental Te Estás Metiendo En el Mundo Esotérico Y Ocultista Finalmente El Yoga Es Ocultismo El Yoga Es Esoterismo Viene Del Orientalismo Pero Está Cargado De Esoterismo Y Ocultismo Y El Espíritu Santo Te Dice Cuando Tú Mientes No Me Digas Que Mientes Por Ignorancia Sabes Perfectamente Que Estás Mintiendo Cuando Tú Robas Es Que No Se Ve Que Robar Era Pecado Tu Conciencia Te Lo Dice Golpear A Alguien Ay Es Que No Sabía Que Agredir Y Golpear Tú Lo Sabes O No Por Sentido Común Y Tú Sabes Cuando Duermes De Más Y Pecas De Pereza Y Tú Sabes Cuando Comes De Más Y Pecas De Gula Y Tú Sabes Cuando Se Te Pasan Las Copas Si Entonces Tenemos Una Conciencia Tenemos Una Mente Tenemos El Espíritu Santo Y Aún Cuando Una Persona Se Mete A Estas Prácticas Por Ignorancia En El Fondo Sabe Que Algo Anda Mal Pero Dice San Pablo Muchos Han Silenciado Su Conciencia Ese Es El Peligro Eso Es Lo Que Tantas Veces San Juan Pablo II Nos Alertó Estamos Asistiendo A Un Tiempo De Pérdida De Conciencia De Pecado ¿Cómo Se Llama Eso Relativismo Ya Nada Es Pecado Todo Relativo Es Cuestión De Enfoque Pérdida De Discernimiento Espiritual Y Pérdida De Conciencia De Pecado Por Eso Espíritu Santo Sensibilizanos Dice San Juan El Señor Jesús En San Juan El Espíritu Santo Nos Da Conciencia De Pecado Para No Ofender A Dios Y Somos Templos Vivos Del Espíritu Santo Por Nuestro Bautismo Y Por Nuestra Confirmación Entonces Hay que Escuchar Más La Voz De Dios Y No Las Falsas Voces Y Ellos Dicen Que Cuando Se Abre El Tercer Ojo Dicen Que Es Un Triángulo Aquí Y Aquí Adentro Está El Ojo De Lucifer Como En La Película De Este Doctor Que Anda En Los En El Multiverso De Los Avenger De Los Vengadores El Doctor Strange Si Y Ahí Se Ve Él Con La Postura Yoga Y También La Bruja Escarlata Con La Postura Yoga Y Que Ella Llega Y Se Sienta En El Trono De Lucifer Si Y Está Rodeada De Demonios Y Tiene El Poder Y Está Luchando Contra El Doctor Si Porque Quiere Tener El Control De Los Multiversos De Los Ocho Niveles Del Universo De La Energía Mística Es Pura Nueva Esas Películas Es Pura Nueva Era Pura Y Brujería Y Espiritismo Y Ocultismo Y Esoterismo E Invocaciones Y Mantras Y Todo Y Las Mandalas Que Ellos Hacen Con Las Que Se Protegen De Los Golpes Que Le Hacen Así Y Hacen Sus Mandalas Si Que Se Ve La Energía Así En Color Naranja Esas Películas Sirven Para Dar Una Cátedra De Lo Que Es La Nueva Era Si Entonces Este Empieza A Luchar Con La Bruja Escarlata Y Él No La Va A Vencer Hasta Que Desarrolla El Tercer Ojo Y Se Ve Como Se Le Abre El Tercer Si Es El Ojo De Dios Padre Ese Es El Ojo De Dios Padre La Contrapropuesta Para Crear Confusión Ah El Billete De Dólar Es Este Que Está En La Pirámide Claro Que Es Malo Ese Es Es Un Signo No Solo Es Un Signo Esotérico Es El Signo De Los Mazones De Las Logias Mazónicas Si Entonces Ellos Le Llaman El Tercer Ojo Que Es El Ojo De Lucifer Y A Través Del Yoga Yo Debo Entrar En La Unión Con Ese Tercer Ojo Para Ya No Ver Las Cosas Desde Mi Óptica Sino Desde La Óptica De Ese Ser No Le Pedimos Todos Los Días A Jesús Fundo Mis Ojos Con Los Tuyos Para Ver A Mis Hermanos Como Tú Los Ves Dame Tu Óptica Jesús Quiero Ver La Vida Quiero Ver A Mis Hermanos Como Tú Los Ves Para No Ver Sus Defectos Sino Sus Virtudes Para Amarlos Para Perdonarlos Y Acá Es Todo Lo Opuesto Entonces Entras En Comunión Con Esa Entidad Por Medio De Shiva O Kundalini Que La Serpiente Parvati Shiva Y El Tercer Ojo Eso Es El Yoga Señores Mira Mi Marcador Si en Muchos Grupos De Oración A ver Siéntense Relájense Te ponen Música Eso Tiene Un Tinte De Yoga Eso Es Concentración Yoga Concentración Mental Meditación Trascendental Es Una Revoltura No Si Conozco Muy Bien Ese Tipo De Grupos Nada De Respiraciones Nada De Concentración Nada De Relajación No ¿Cuál es la más excelsa oración que tenemos sobre la tierra? No ¿Cuál es la oración más excelsa que tenemos sobre la tierra? El Ave María No El Credo No ¿Son cristianos? A ver ¿Son católicos? ¿Me pueden decir cuál es la oración más excelsa y poderosa del católico? El Gloria No El Credo No El Magnífica No La Señal de la Cruz No El Rosario El Rosario No ¿Empiezo a dudar de su catolicidad? ¿Empiezo a dudar de su catolicidad? ¿Si están seguros de ser católicos? Vuelvo a preguntar ¿Cuál es la oración más excelsa que tenemos en la tierra como católicos? La oración más excelsa, lo voy a poner con rojo La oración más excelsa que tenemos como cristianos La Eucaristía No existe oración más excelsa que la Eucaristía Porque es Cristo mismo ofreciéndose al Padre Porque es un calvario siempre permanente Porque ahí está en la misa la encarnación La pasión La muerte La resurrección Y la ascensión de Cristo al cielo En la misa está Los 33 años, 9 meses de la vida de Jesús En la misa está Todos los misterios del Evangelio y de la vida de Cristo Por eso se llama Por eso se llama Eucaristía Eucaristía es una palabra griega que significa Acción de gracias No existe una acción de gracias al Padre Más excelsa que la Eucaristía Porque al Padre le estamos ofreciendo toda la vida de su Hijo La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana Fuente y culmen de la vida cristiana ¿Si? Entonces Si la Eucaristía Es la oración más excelsa Y después el Santo Rosario ¿Cuándo has oído un Papa? A un Cardenal A un Obispo A un Párroco A un Sacerdote Que en cualquier parte del mundo Con sus fieles En su Parroquia En su Templo Empieza a celebrar la misa Y toma el micrófono Queridos fieles Respiren profundo Pongan su mente en blanco Nunca 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 lo verás Nunca lo oirás ¿Cómo se inicia? En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahí no estás tú Tu yo queda suprimido Tus sensaciones Tus emociones Tus sentidos Porque la Eucaristía Es una contemplación Y que es la contemplación Es la elevación De mi alma A Dios Para dejar Que Dios Sea Dios En mi vida Y que es el yoga El yoga Es Centrarme En mi mismo Y llegar a descubrir Por medio de Parvati De Shibi Del tercer ojo Que yo Soy Dios Eso es el yoga Esa es la energía mística Y en todas Todas las prácticas Todas Absolutamente Todas Grábenselo Feng Shui Mandalas Yoga Reiki Constelaciones familiares Carta astral Dianética Etcétera Todo 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 Busca La energía mística La nueva era La nueva era La nueva era Es la energía mística Es la era de acuario Todo esto Todo esto Es Energía Mística Y tú vas a sanar Por la energía mística Y vas a tener amor Paz Armonía Buenas vibras Gracias a la energía mística No el Padre No el Hijo No el Espíritu Santo ¿Y quién es esa energía mística? Se los he leído del documento Los demonios Es entrar en comunión Con los ocho Niveles Del universo Es entrar en comunión Con los ocho niveles Del universo Ya no con Dios Ya mi comunión No es con el Padre No es con el Hijo No es con el Espíritu Santo No es con la Virgen María Mi comunión Es con la energía mística Que se encuentra En los ocho niveles Del universo ¿Qué es la nueva era? Idolatría Todas las prácticas De la nueva era Son idolátricas Es la energía mística En todo se busca La energía mística Que el Rey Que te va a sanar Imponiéndote las manos Porque a través de mis manos Va a fluir la energía mística Y la gente sana ¿Se quitan los tumores Cancerosos? ¿Se evitan cirugías? ¿Las personas realmente sanan? ¿Por qué? Porque Satanás Está en la Biblia Hace milagros Satanás Hace milagros Es que fui Con el chamán Me puso las manos Y sané Sí, ¿qué tiene de malo? Pero a cambio de tu alma ¿Sí? ¿Sí? Entonces cuando alguien Pregunta Cuando alguien Comenta Es que todo en el mundo Todo lo que existe Es energía Pues eso es nueva era Es nueva era Esto No, no todo es energía Dios es una energía Que se pierde en el universo O es una persona divina Jesús es un cúmulo de energía O es una persona divina No decimos la persona de Dios Padre La persona de Dios Hijo La persona de Dios Espíritu Santo La Virgen María es una energía No es una persona Creemos en un solo Dios En tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Sí? Esto es su filosofía de ellos Para que pierdas la comunión con Dios Y entres en comunión con el árbol Con la piedra Con el sol Con la luna Con la lluvia Con las nubes Con la pirámide Con el animal Con el delfín Con el mar Con el río Con la cascada Y no andan ahí Abrazándose de todo eso Porque esa energía Está dispersa En los ocho niveles del universo Eso se los leí A esos ocho días del documento Interesante, ¿verdad? En una ocasión Una persona muy cercana de casa Empezó a hacer yoga Porque su hermana hacía yoga Porque la otra tía Hacia yoga Y le empezaron a decir Es que desde que hago yoga Verás que bien me siento Duermo muy bien Ya no me duele la columna Pues sí, es real Pero no es Dios Son los demonios Es la energía misma Y yo le advertí Y le dije No lo hagas Incluso ponía la tele Ponía su tapetito Prendía sus velas aromáticas Prendía su varita Y ahí se ponía Y empezaba con la respiración Y empezaba Y yo le decía No lo hagas No, no, que No hay que ser fanáticos Me decía Estás exagerando Es que yo no lo hago Con esa intención Yo lo hago por mi columna Yo lo hago por sentirme bien Yo lo hago No por adorar a nadie Y yo le decía No lo hagas Y yo le quería explicar Y no, no, no No me manipules No me digas Déjame a mí Yo soy libre No lo hagas Pues esa personita En las noches Ya no dormía Y empezaba a tener Pesadillas Y se empezaba A levantar A las dos Tres de la mañana Diciendo ya los mantras Y luego de pronto Ya las entidades Se le subían a su cuerpo Y la empezaban a oprimir Y ya empezó a escuchar Ruidos en la casa Se abrieron puertas Empezaron las Infestaciones demoníacas Y yo le dije Eso es lo que te iba a ocurrir Se puso tan mal Que tuve que llevar A uno de los padres Exorcistas De aquí De la arquidiócesis De Guadalajara Y este padre Que tiene el don de ciencia Me dice Acompáñame En cuanto toca el padre Y abren Se queda el padre Así parado Y no entró Dice Desde aquí tenemos Que empezar el exorcismo El padre estaba viendo Muchas cosas Entonces ya el padre Empieza A esparcir el agua Exorcizada La sal El aceite Toda la casa Empieza a sellar A hacer cortes Puertas Ventanas Sellando Subsuelo Muros Techos Tinaco El agua La tubería Todo Todo Empieza a hacer Corta el pata Ya una vez que el padre Expulsose Yo Le dice a esta personita Ahora tú Ellos no habían hablado Entonces el padre Dice Con su estola Su alba blanca Siéntate Entonces el padre Le impone la mano En la cabeza Y le dice Estás haciendo yoga ¿Verdad? Le dice Y estás viendo Esta identidad ¿Verdad? Es la que se te sube En las noches ¿Verdad? Entonces el padre Le empezó a decir Esta persona Empezó a llorar Dice Y se llama Fulanito Y lo ves en la tele Y lo practicas Todos los días Y estás haciendo Estas posturas El padre Le empezó a decir Es el don de ciencia Del Espíritu Santo Entonces ya que una vez Esta persona Iba confesando Y el padre Le iba diciendo Ya Entonces dice Ahora sí Exorcizo Expulso Dice Abriste puertas Y ya Esos demonios Ya te tenían Bien agarrada Dice Y lo malo Es que si van a ir A tus hijos Porque empiezan A ir a los miembros De la familia Entonces el padre Reunió a los hijos Y también Les impuso la mano Tuvo que orar Expulsar Hacer oraciones De corte Todo Dejoraciones Y dice Voy a tener Que regresar Porque como lo desenmascaramos Está furioso el demonio Y va a querer volver Como dice el evangelio Cuando es expulsado Va por siete peores Esto es real Cuantas cosas Ya se acabó La clase Interesante ¿Verdad? Bueno En nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Amén Radio Mundo Católico Presentó Los Peligros De la Nueva Era Con el maestro Pepe González RadiomundoCatólico Punto Org Dándole el link A Me Gusta O visitándonos En Youtube Y en Spotify De la Nueva Cola Tú Te dagen Amén Teigen De la Nueva Era Y eneno Éstos